Este viaje va pa' largo, no voy a bajar Sigue tú esperando, no voy a fracasar Con la ayuda de mi Dios, vamos a triunfar Yo no lo voy a dudar Este viaje va pa' largo, no voy a bajar Sigue tú esperando, no voy a fracasar Con la ayuda de mi Dios, vamos a triunfar Yo no lo voy a dudar, ya no meto freno Aquí no paro y no quiero, despegando de la pista Ya salen los culeros, no me dieron Pensaron que lo mío era poco, pero ahora se jodieron Empecé sin nada, ahora tengo estudio en la casa Voy pa' arriba y me mira como amenaza, como si yo fuera A cobrarme una venganza, si no fueran ta' pendejo Buscarían una alianza Así que sápense, si no está pa' mí no un bicho, siéntense Dentro de este mismo culo, besense Apuesto en contra de mí a perder, prepárense Así que sápense, si no está pa' mí no un bicho, siéntense Dentro de este mismo culo, besense Apuesto en contra de mí a perder, prepárense En la unión hay fuerza Ando con los míos, tamo puestos pa' la vuelta Yo no toco loco, yo solo abro la puerta Si viene de Remagic, eso siempre acerta ¿De dónde soy yo? Yo soy de L.A. Lo tengo tatuado, you know we don't play Raised in the hood, straight out of Hollywood Smoking my motor, in the backwood No estoy puesto pa' lo feo Estoy puesto pa' hacer música y video Tiran por el D.M., no los veo No tienen los huevos pa' hacer fideo No estoy puesto pa' lo feo Estoy puesto pa' hacer música y video Tiran por el D.M., no los veo No tienen los huevos Este viaje va pa' largo, no voy a bajar Sigue tú esperando, no voy a fracasar Con la ayuda de mi Dios, vamos a triunfar Yo no lo voy a dudar Este viaje va pa' largo, no voy a bajar Sigue tú esperando, no voy a fracasar Con la ayuda de mi Dios, vamos a triunfar Yo no lo voy a dudar Mellow The Galactic Mind O.C., baby El Mágico Yo Estamos tarde Pero ready para la partida Let's go Let's go Así que sátense Si no está pa' mí, no un bicho, siéntense Esto es de mi músculo, besense Apuesten contra mí, aperte, prepárense Yo Así que sátense Si no está pa' mí, no un bicho, siéntense Esto es de mi músculo, besense Apuesten contra mí, aperte, prepárense Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.